Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. ¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes. Hoy tendremos un video genial. Vean lo que tengo aquí. Esto es una planta depredadora que se llama Dionea trapamoscas. Esta era una especie bastante exótica, pero hoy en día puedes comprarla en cualquier tienda de flores. Apenas la vi, llamó muchísimo mi atención. Esta planta usualmente crece en suelos pantanosos y pobres en minerales. Por eso esta plantita se las arregló para cazar insectos y alimentarse de ellos. Es muy curioso, ¿cierto? Por cierto, esta plantita no es tan grande como parece. Espero que con el tiempo crezca y de aquí al invierno pueda comerse todas las moscas que tengo en mi estudio. Por ahora no tenemos ni moscas ni invierno. Por eso haré este experimento. Colocaré a una de mis hormigas cerca de ella y veremos si mi plantita podrá comerse a la hormiga. No hay de qué preocuparse. Amo a mis hormigas y si se llega a encontrar en peligro, la salvaré inmediatamente. No sufrirá. O por lo menos ese es mi plan. Vamos a ver qué ocurre. ¡Vamos! Esta planta tiene unas hojitas muy raras. Tienen como dientes. Cuando un insecto cae en su boca y toca las microfibras con sus patitas, la boca se cierra de golpe y el insecto queda atrapado. Al cabo de un tiempo, la planta comienza a segregar un fluido que disuelve al pobre insecto y así la planta puede absorber todos sus nutrientes. Si se fijan bien, podrán ver los vellitos. Aquí están. ¡Qué lindos son! Voy a intentar tocarlos para ver si la boca se cierra o no. ¡Se está cerrando, chicos! ¡Se está cerrando! Sí, muy lento, la verdad. Si así cierras tu boca, no logrará atrapar a ninguna hormiga. Bueno, vamos a comenzar con nuestro experimento. Tomamos un palito, en el cual debería ir nuestra hormiguita, un poco lejos del borde. Coloco una sustancia en el palito que impida que pueda salir corriendo o sino que se quede en el palito. Bueno, todo listo. Abrimos la tapita del formicario e intentaremos tomar la hormiga más grande que podamos. Tuvimos suerte y una gran hormiga soldado se montó en el palito de una vez. Luego las cosas no salieron tan bien, ya que la hormiga no se dio cuenta del químico y comenzó a correr por el palito de un lado a otro. Pero eso no nos detendrá. Colocamos a la hormiga en el lugar de los hechos y observamos. Por supuesto, filmar una hormiga corriendo no es sencillo, pero intentaré rotar la maceta con la planta para que todo se vea bien. Colocamos a la hormiga en el palito de un palito de un palito de un palito de un palito. Colocamos a la hormiga en el palito de un palito de un palito de un palito de un palito. Ha pasado tiempo suficiente y la hormiga lo único que ha hecho es correr sin poder caer dentro de la planta. Es como si supiera que es peligroso caer ahí. Hubo un par de momentos donde casi cae hacia adentro, pero por alguna razón no sucedió. Ya se me está agotando la paciencia, pero debemos seguir en vigilia En algún punto la hormiga decidió irse, pero luego lo pensó bien y se regresó Quizás entendió que debemos terminar el experimento ¡Suscríbete al canal! Pero se cansó de correr y decidió catapultarse de aquí Pero el experimento no ha terminado y nuestro corredor regresó Después de no sé cuánto tiempo ocurrió lo que tanto esperaba ¡Cayó! La boca se cerró lento, pero seguro La hormiga está atrapada Vean chicos, por dentro intenta salir manipulando las hojas, pero no lo logra Las hormigas, como todos sabemos, son insectos muy fuertes Desesperadamente asoma sus antenitas por el hueco como buscando ayuda Y nosotros, por supuesto, vamos al rescate He tomado dos palitos y traté de abrir la mandíbula de la planta depredadora Pero no lo logré Las hojas son muy fuertes Además tampoco quise lastimar a mi plantita y por eso lo hice con cuidado Pero entendí que con palitos no lograré hacerlo Son muy gruesos y no logro meterlos entre las solapas Tenemos que pensar algo urgentemente mientras la planta aún mantiene con vida a mi hormiguita Pensé lo siguiente Tomé dos agujas de jeringas Son mucho más finas y deberían caber entre las solapas de las hojas Fue un trabajo muy delicado Tenía miedo de lastimar a mi planta, pero también de perder a mi hormiga Me temblaban las manos, pero tenía que hacerlo Y lo hice La hormiga sintió la libertad y comenzó a salir de la trampa Tomó la jeringa con su mandíbula y la pude semi-extraer Luego terminó de salir y salió por su propia cuenta ¡La hormiga está libre! Vean, se está limpiando y poniéndose bien Esto fue un poco de estrés, pero como ven todo está bajo control Como han podido ver, a la planta le tomó unas cuantas horas para convertir a los insectos en alimento Por eso tuve tiempo suficiente para salvar a mi hormiga Claro que eso lo supe luego El experimento ha concluido con éxito La hormiga está bien, la plantita también Hemos podido ver que esta planta puede atrapar con mucha facilidad a las hormigas Incluso a las hormigas rápidas En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios Compartir con todos sus amigos Y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos Nos vemos en un próximo episodio ¡Chao, chao!